...y bueno, muchas ganas de ver a esas caras nuevas que comentamos, de hecho en el once inicial ahora lo comentarás. En la línea defensiva lo mismo que comentamos, pero Joao Félix vemos que arranca por el sector derecho. Estamos quizás más habituados, de muchísima calidad, que seguro que aportarán un gran rendimiento al conjunto rojo y blanco. Primer balón en ataque de Atlético Madrid, que balón acaba de poner al espacio Joao Félix en centro de Morata, estaba en posición antirreglamentaria. Jugando de lateral izquierdo, recuperó al Atlético de Madrid, ahí viene el duelo, se le acaba llevando Nico de Lemar, deja para Renan Lodi, saca el centro de primeras. Que bien lo ha dejado Morata para Joao Félix, la ruleta, ojo, el segundo recorte, a punto está de salirle, madre mía. El detallito que ya nos ha dejado Joao Félix a los tres minutos de área, y ojo que lo sigue intentando el Atlético Madrid. Buena combinación entre Morata y Joao Félix, llega a la frontal de la área, saca el disparo con pierna izquierda para Juan Carlos, que la atrapa sin mayores dificultades. Pero ya vienen dos intervenciones, de invierno pasado, su último equipo fue el Bolton. En diferentes posiciones, así que más o menos tiene lo que quiere. Lo intenta ahora Sevilla Atlético. La tiene Joao Félix en transición ahora el Atlético. De orientación, trasladando el esférico sobre el sector izquierdo, a ver si hay más espacio por ahí. Cierra Joao Félix, el pase de Dani. Y por parte del Numancia, Pape Diamancá, con nueve goles, el senegalés, que se ha marchado. Atlético de Madrid, buena pared ahora, buena combinación entre Lemar y Morata. Toca de primera Joao Félix. Largo para Diego Costa o para Morata, jugadores que bajan en el esférico con muchísima facilidad y que entregan para la segunda línea. De transición al Numancia, en otra buena lectura. Un compañero cortó este balón, Savic, replantea la acción en el Atlético de Madrid. Mucho más de lo que ofreció el año pasado, así que estaremos también muy atentos al rendimiento del francés. Van a ser competidos, eso es un tres. Ojo, el pase espectacular de Joao Félix para Costa, que se cae en el área. Pero el colegiado dice que no hay nada. Nada, la posición Costa, ahí lo tenemos. La combinación con Joao Félix, qué balón le pone con el exterior, espectacular. Y ahí, pues está pugnando como nadie en los entrenos y que pone a punto a este equipo. Lemar muy vivo en esta primera parte. Ojo, porque parece que se ha podido hacer daño Joao Félix. Y se tiene que retirar, ¿eh? En marcha con un claro gesto de dolor en el rostro. Parece que ha sido un golpe en la espalda, al menos si llevaba la mano a la zona al bumbar. Vamos a ver, porque bueno, ya... Correa, ¿no? Parece que va a entrar. Sí, Correa va a ser el sustituto. Y ya se encenden las señales de alarma, ¿no? En el primer partido de pretemporada. Entendemos que no será nada grave, esperemos al menos que así sea. Pero de momento Joao Félix... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!